Aladí no nos siguen la candela Ni dos plásticos Es que no me acuerdo como se llamaba Aladí Oye, alguien me puede quitar la mirilla a mirilla Nadie tiene una carta para cambiarme el color de la mirilla Piña detrás de la cama, eh Planto a Jokubanito No, no, planta allí, planta allí Dale, dale Piña detrás de la cama Caí a Sammy, loco Uno detrás de la Sammy seguro Sigue vivo En la cama, en la cama con Cuba En la cama con Cuba Dale, dale Dale, dale Dale tú, dale tú, capitão ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo, está abajo Joder Uno en la ventana Pero haberlo dicho Tengo aquí a uno encerrado y el otro está abajo ¿Me lo matan en servidores? Vámoslo, vámoslo Es que tengo a uno encerrado, no quiero soltarle Pero dale en los pies Blanca Sube Blancas Se va, se va, se va Baja Blancas Queda el de abajo Coge este de plantas Coge este de plantas, coge este de plantas dentro de la ventana Blanca, blanca, te puseo Te puseo Joder, menos mal que lo tienes, eh Ha subido Está ahí, otro que quiera pegó No, no, se ha hecho el... Ah, no Casi todos Desde putos servidores, tío Nos la hizo el perro este Buah Mi coleguita Carrúa Pica en puerta, cubano Hay que pique a otro robo Es el guarden, eh Lo pineo en rojo y le piquea Se va a matar, bro Bien, cubanoide Un agujero de bala aquí Pin 4, pin 4 Agujerito de culata Se va pegado a izquierda, pegado a izquierda Mi coleguita Fede Pico Aguante, aguante, voy pa' dentro Voy pa' dentro No es todo cerrado, ¿no? Bien pineado, soy Jagger Podemos brillar aquí, eh No, 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 no Bueno, brillar aquí, brillar aquí No brillar aquí, brillar aquí Federico No Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, Enrique Pilar, pilar, pilar Pilar, pilar, pilar Ay, no puedo Está en altura Bueno, no pasa nada Ahí no hay lavadoras No puedo, no puedo Ah, sí, la he roto La he roto, la he roto Lavadora y la esquina de punto, creo, eh Me mata, tío, el de la brecha Igual salta, eh Enrique, igual te salta Está en la esquina, loco Acaba acostada ahí en la esquina, tío Bunker, bunker No Bustamante detrás, mi hermano Pegado a ti Buena Lavadoras, bunker El cuartito lavadora Cuartito lavadora Podéis plantar, loco Quédate ahí, quédate ahí, puse Holdeale Bunker, bunker, bunker Bunker Buena Buena Cuba, te acaban de robar Estoy jugando con cartas, eh No se ve un cagao aquí No se ve un cagao Hombre, a mí también se me subiría Tiendo en cuenta Bueno Uy, va a decir una barbaridad Jajaja Buena Buena, Bustamante ¿Dónde? ¿Dónde? Me ha fallado 20.000 balas Uno viene por Zeta, eh Mira que igual van el de Zeta, loco No la veo No la veo Tocao un poco el de Zeta Lleguen cerca Lleguen cerca Estaba en baño, metido Otro puto Kapkan Cago en baño Está sin reforzar la hacha Mato Kapkan Ese era Ese era ¿Quién está kaput? Tengo un drone en punto ¿Cómo lo ves? Rusearle, Miguel Rusearle Hay una hora de la conexión Pero se pira para... Un 30 Para la ruta Había que lo dije Jajaja Y a mí también ¿A dónde ibas por el clip, bro? Izquierda, izquierda En el cuartito, Miguel En el cuartito Ay, Mewel En tu cuartito, bro ¿Lo escuché? ¿Freezer, papi? ¿Lo escuchaste Freezer? No, detrás de bomba Easy kill, Mewel Easy kill Pink 2, Pink 2 La bomba, la bomba Y el último está... Era buena Era buena Defendemos nosotros Al revés, Miguel Al revés Toplas al tío Al revés Freezer Es que a lo mejor Viene por el bunker un pavo Escúchalo No sé Es que droneo para abajo Desde torre hasta abajo el bunker Si, acaba de soltar el drone fuera de torre Va a subir Freezer, entonces Seguramente sí Lo oigo droneando abajo del bunker Es muy posible En bunker está ¿A dónde coge? Cuidado con la ventana esta ¿Aula? Nada, Freezer limpio Carga piña Sí, sí, está en top Escalera de Freezer Escalera de Freezer Le voy por la falda, eh Le damos del todo Aguanta un momento Bridge, Bridge, Bridge Está tocadísima Ha subido Muerta Bridge Vale, bueno Bridge abierto Calma, calma que estoy romeando, eh No maten Zorro Bridge muerto No maten Zorro No maten Zorro Me acabo de fallar ahora nomás Másito No maten Zorro No maten Zorro Si, cuidado que tienes el solo Calma, calma no pique ahí Blanca Sí Mal timing, brecha Dos en blancas Me cago en la puta, bro Dos en blancas, eh Cuarto uno y otro Cuidado Brecha, brecha, buss también Brecha y blanca Puerta doble de cocina, estaba el pavo Tengo zorro Hay maderas en el suelo, me voy a escuchar Nate Te pusea, te pusea, te pusea Ha echado para atrás, está en zorro Zora, zorrito te lo Te ha tirado una nomad Igual es buena, le puedes pillar a espalda Bronea Interroga, interroga Me va a dar agua alba desde zorro Zorro, Zorro Están a jugarlo safe, eh Están Calla, calla, calla Está en la puerta Puerta Está mirando hacia la brecha Pegado a la puerta, como jugaría Se mete Ya, no Cabronazo, chaval ¿Cómo te das, cabrón? Pero está interrogada, tío No la asomes, está interrogada, cabrón Un acerrapel fuera de la torre pequeña Cuidado, ventana doble ¿Estoy solo en punto? No Por aula no viene nadie Ventana doble, cuidado Vamos a por más mesentitos Let's go Ventana doble, eh Que nos mate ese tío Toda la espalda que le he dado Toda la espaldita que le he dado Para que me matas Bueno, vente a curar, vente a curar Capitán, vente a curar, vente a curar Ventana doble, droneando ¿Quién fuese Solis, eh? ¿Quién fuese Sol? Piña es de abajo de niños, cuidado En trampilla, Jäger En cocina, comedor Yo con blancas, nivel Me tienen encerraeta aquí, eh En, 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 zorro, eh, chicos ¿Ereis en torre grande? No, está en torre grande Cuarta la llana Esta posión es mala, pero Quiero jugarla con la enemy ¿Se ha capitado? Claro, claro, claro What the fuck ¿Está en diente en tu chico? Build different, perro Carajo Cúrame, doc Cúrame, doc, porfa Maté a uno que estaba en Ventanático Hola, tú, pero vaya hostias Mete esta piña, colega En zorro hay uno, eh Tocada surfe fuera, creo Ah, menio me ha dado, eh Está dentro, está dentro, está dentro ¡Qué cuidado! Está dentro, ayúdeme Sedax lo tengo yo, sedax lo tengo yo Entro Sofía, entro Sofía, entro Sofía Tintas segundos si tenéis sedax, eh Podéis jugar muy calmados Con que os sep... Sofía, estás en la cama Joder, tío ¿Dónde está sedax? Chill, chill, juega No, no, en la calle Está en el exterior, o sea Ah, pues fuera, vale, vale A la hatch, vete a la hatch Nadie Se ha comido el cepo de la ventana Se ha comido el cepo de la ventana Que vamos a matar gente de alguna manera Sí, se da malísimo A ver, que cambié el ejudo Lo puse un poco mal Flores, creo Pero bueno Por eso te digo que las dos en general Me parece un poco peor Cuidado, filar no hay nadie, chicos Filar no hay nadie jugando, eh Flores, esto es un problemón ¿Quién está conmigo? Yo, soy solo Acércate, vamos a matarlo Me pongo en su espalda Y si o si Ahí está Hostia, pues le di sin querer, bro Me pongo en su espalda Y lo había visto Chicos, no hay nadie mirando main Y estamos mal puestos, eh Salud, cubano Abriendo trampillas De no sé dónde Pues buena Ah, vale, ahí barricadas De puta madre Bien hecho, chicos Creo que es main, eh Con calma, con calma Cuatro pa' tres Tenemos class, chicos Eso es O sea, que son tres pa' tres Va, es una A Es esto, de locos Va a rotarse la A No, no va a rotarse Pues no sé qué hace la A Bueno, Cardonix Está bien Drones en Freezer, eh Drones en Freezer Cuidado, Cuba No sé dónde está La A yo la tengo aquí Encerrada en torre Imagino que sí Vale, ha pedido ayuda Tengo a dos aquí Uno va a bajar, Enrique Enrique Cuidado, Miguel, por Dios No te pasa, no te pasa, Miguel Un minuto Hostia Minuto, un minuto, Miguel Normal que en escalera Estén con ventaja Trampilla de meeting Esté cegado Trampilla, eh Y van a mitad de vida Punto Muerta Ivana, muerta Ivana Tengo la A está en el altar Y el otro Freezer La A está en la hatch, ¿vale? Vale Te va al otro Te va a coger la espalda, amigo El otro, quizá Cuidado La A se va hacia Main Madre, soy retrasado Iba hacia Main No, pero el Chopa El Chopa no te ha matado, Miguel Silencio, silencio Silencio, silencio Main, Cuba, Main Esto te lo acabas de comprar Hombre, esta SISO, ya sabes Como empiezan las SISO Son un poco así, ñocletas Arriba está abierto también Pero el tío está abajo ¿Qué está arriba? Guarden abajo Buena Esa, la de la picadora de carne Creo que mató uno Es tontísimo Ahí mute, ¿vale? En el bridge Y luego tiene más agujeros de guión La peli Claro Es que, no sé, me dejó un poco Ah, lo quitas con Maverick Tengo cuatro desde abajo Desde Aula Yo tengo que cortar la escalera Para que no suba Me jodas que hay Uno verde es abajo Aula, Aula, Aula Muerto Buena info esa Sale, sale a la calle Sale a la calle Detrás, detrás El bridge El bridge ¿El bridge? Estoy perdísimo, ¿eh? Hay uno en la brecha Es uno con escopeta El mute, creo Tengo unos niños, vale Está aquí, detrás del bridge Oh, oh, eso es un problema Para mí Lo saco, lo saco yo con el dron No, lo acabo de tirar una Se lo mueve con el dron Sácalo, sácalo, veo Si reculo lo tengo yo Tengo uno en blancas abajo Que se había quedado ahí El tío, creí que estaba bien ¿Todo está? Muerto, muerto Uno es caldera blanca Caldera blanca Sube a caldera blanca No, me mata, tío Joder, cabrón Uno es caldera blanca Y el otro en... Son buenos estos La coño su madre En niños, bro Podemos intentar plantar Espera, espera, espera Que tico, tico, tico Que ese dron está flotando, tío I don't know Me lo mutearon antes Escúchame, cuando te diga Me trata de plantar, loco Espera, espera Que me han bloqueado esto Entra corriendo, entra corriendo No por el culo, no está corriendo Que no puede, que no puede Ah, que tiene... Vale, vale, perdón, perdón Hay uno en blancas Que sea peligroso Está conmigo el de blancas, eh Y el otro está en ático, niño Dale, dale, dale candela Bro, muchas gracias, tío Presenprime Uy, el de ático ¿Uno? Se muere No, daime a este mal Fuck Esa copeta la carga No, se me levantó, tío Es que mal Sí, pero podía ser Ahí, en el acerrojamiento Te lo comías Esa copeta la carga El puto demonio, tío Las pedazos de molestias De ubicar las casas De cada uno de ellos Tirarles misiles Tirarles misiles Como si aquí no pasase nada O sea, en plan Entran misiles en territorio británico Y nadie dice nada En plan de, oye Pues nada Que han caído misiles Mañana hay granito Buena Y no te tomas la molestia De comprobar que hayan muerto todos En serio Bueno, a ver Yo si meto un pepazo de ese calibre Doy por hecho que están muertos La verdad Pero estás dando por hecho Que están en casa En plan Y no sé Escuchen Muerto el bueno Y muerto el que estaba jugando antes Buena, bro Y muerto el que estaba jugando antes Ivana, eh Muy bien cerrado Muerto el bueno O lo hizo como si fuesen malos El resto No, freezer ya Pingo Voy para allá yo Es que no viene nadie por aquí Si Enrique está aquí tranquilo Y vete para allá porque tengo cámara Aguanta, cuba Aguanta, aguanta Voy a jugar Pone el EGN al Choppa Es verdad Enrique, tengo Avanzado, avanzado delante de mí Muere Uno por atrás, Enrique Me mata, bro Puerta doble de main No me digas eso Ayúdalo, Enrique, ayúdalo Y otro main, eh Voy a morir, eh Voy a morir No puse el de main Ahí, te tiro a presa Bueno, está bien O sea, tiras una nómata allí Y me haces un prefight aquí Sí, sí, pero sin ping A ver, a ver Es una posibilidad No, a ver, que no Que no va cargado ni nada No, pero No pasa nada, no pasa nada Ay, bueno No ha sido mi partida Está claro Volvemos luego En el tercero No, a ver, que no